Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y por abajo. 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 ahora voy a trabajar con una botella grande de preferencia las que son de 1 litro, 2 litros o 3 litros ya? y vamos a jugar en posición básica por encima de la botella, por encima de la botella por encima de la botella, por encima de la botella con la mano derecha, para la posición básica por encima de la botella ya? póntese conmigo, póntese conmigo el caliente y si tumbas la botella no te preocupes la levantas y no vuelves a colocarla no hay ningún problema control se coloca ahí con encima de la botella ya? ya? y eso? bueno, pues vamos a cambiar la botella vamos a utilizar una más pequeña una más pequeña el bote y más rápido un bote el bote el bote baja con una más pequeña el bote el bote el bote ¡Viva! Respeque esta platicado conmigo y también cae y rato muy bien muchachos, se respira duro